Marta Ariana Ruiz Orbe de 19 años, una joven universitaria, quien ganó una beca para estudiar medicina humana en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Sus sueños de ser un profesional médico en medicina humana se han visto truncada, por lo que fue diagnosticada con tumor cerebral y ahora necesita ser traída a nuestro país para que sea intervenida quirúrgicamente. La joven es natural de Tarapoto y estaba en Bolivia estudiando su carrera de medicina humana y se quedó en el tercer ciclo en la Universidad Udabol Cochabamba, Bolivia. La familia viene realizando todas las gestiones correspondientes para que la joven estudiante sea traída a la capital donde la familia decidirá realizarla una operación riesgosa en el cerebro. En estos momentos mi familia se encuentra pasado un momento muy delicado. Mi hermanita Marta Ariana Ruiz Orbe se encuentra en el país de Bolivia. Ella fue diagnosticada por un tumor cerebral. Bueno, queremos traerle a Perú para que ella pueda ser tratada, operada. Y estamos haciendo con las latitas de colaboración de colecta en muchos locales que nos están permitiendo. En las redes sociales también estamos haciendo una colecta solidaria. Y bueno, este 21 de mayo vamos a realizar una parrillada ProSalud para recaudar fondos ya que esa operación es muy delicada. Ustedes saben que el cerebro, la cabeza es muy delicado. Y bueno, esperamos que todos nos puedan colaborar. Ya sea con un 10 céntimos para nosotros, la familia es de mucha ayuda. Con sus oraciones también, en nombre de Marta Ariana Ruiz Orbe. Bueno, esperando que cada persona se solidarice con nosotros. Nosotros somos una familia muy unida, muy solidaria. Siempre estamos también apoyando a los que anteriormente veníamos viendo que nos piden colaboración. ¿Cuántos días está ella? Ella está de la semana pasada, miércoles cayó mal, con un desmayo en su universidad. Desde ahí ella empezó ya con las convulsiones. Ahorita actualmente, esta semana no le podemos traer porque se encuentra todavía en estado un poco crítico de convulsiones. Le están tratando ya para que se desinflame su cerebrito y pueda siquiera caminar, pararse y poder traerla a Perú. ¿No le pueden operar allá? No, no, la familia decidimos que no sea operada allá, ya que hay algunos antecedentes que, bueno, las operaciones salen mal, ¿no? Ya que ese cerebro, ustedes saben, un nervio que te toque mal, puede quedar mal. Pero tenemos fe que ella va a estar acá con nosotros, como siempre, y cumpliendo sus sueños de ser una gran doctora, ¿no? ¿En qué colegio estudiamos? En la Virgen Dolorosa. También allá, ya nos acercamos, el día viene, vamos a recorrer con esas latitas ahí para que los alumnos nos brinden su colaboración. Somos, las dos somos seis alumnas de la Virgen Dolorosa. ¿Por qué motivos tiene su hermana? Ella estudia medicina en la Universidad Udabol, fue becada allá y se fue a estudiar, fue el tercer ciclo de medicina allá. Una muy buena alumna, recato eso, una alumna realmente que sus tutores actualmente nos están brindando todo su apoyo por ser una gran alumna, ¿no? Con una pena grande que tenga que, en estos momentos, tener que dejarlo, ¿no? La universidad.